¡Fresh! ¡Tan fresh que te hablo en inglés! ¡Nos tenemos en El Día con Willard y ahora sí! Ustedes saben que nuestro país es un país maravilloso y nos falta muchísimo por recorrer y descubrir. Pero para ayudarnos a lograrlo está con nosotros un grande, el gran Gerardo Somora. ¡Bienvenido! ¡Bien! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Miren qué churro está Gerardo, por favor! ¡Miren esta! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Con un besito incluido para las fans! ¡Otra vez! ¡Póchame lo, señor director! ¡Para todas las fans de Gerardo Somora! ¡Está aquí en El Día con Willard! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué placer! ¡Qué galán! ¡Por favor, siéntate! ¡Qué lindo tenerte aquí en el programa, Gerardo! Sobre todo porque sé que has estado algunos días... Bueno, has estado algunos días en casa, algunos días pasándolo en familia, pero ya te tenemos de vuelta, tú eres compañero de la casa y sin duda alguna me hace muy feliz tenerte aquí. Gerardo, ¿cómo estás? Primero hay que preguntarle cómo está esta tarde maravillosa. Muchísimas gracias, Andrea. Feliz de estar nuevamente aquí en vivo después de bastante tiempo. Bueno, hemos tenido algunas entrevistas a través del Internet, pero bueno, estar siempre en el CED es como más emocionante y contentísimo porque ya estamos nuevamente al aire con Descubre el Perú. Acabamos de terminar de ver el programa de Guaral, que está buenísimo. Sí, espectacular. Y en realidad, pues, muy contentos con el equipo de producción. ¿Tú sabes que yo nací en Guaral? ¡Ay, mira! Yo nací en Guaral, por supuesto. Yo nací en Guaral y de verdad que se come riquísimo. Hay muchísimos lugares para recorrer. Y sí, justamente tú lo que nos muestras cada semana son nuestros destinos espectaculares porque el Perú tiene mucho para ofrecer y no necesariamente tenemos que irnos tan lejos. Guaral está aquí a dos horas, no más. Exacto. Mira, hay tantos lugares por conocer y además lo hemos de alguna forma comprobado a través del programa que incluso tú puedes ir al mismo lugar y recorrer distintos sitios por donde no has podido pasar en un solo viaje. Entonces, recorrer el Perú es creo que el mejor trabajo que me podría tocar. De verdad que sí. De verdad que ni siquiera es un trabajo. Oye, cuando tengas que irte a grabar alguna película, al extranjero, lo que sea, no se preocupen. Y yo puedo hacer recorrer el Perú porque a mí me encanta viajar. Y no solo viajar, sino que en tu programa podemos ver los destinos turísticos, pero no solo los lugares para recorrer, sino la gastronomía, la comida deliciosa que nos enseñas siempre. De verdad que sí. Tenemos tanto por mostrar, tanto por ver. No solamente en el ámbito de conocer un poco el lugar, la cultura, sino como tú bien mencionas, la gastronomía. Que es increíble, que bueno, todos conocemos bastante de la gastronomía, pero a veces vas a lugares y pruebas cosas distintas, que de pronto nunca habías probado tal sazón. Sí. Cada lugar tiene un estilo distinto al momento de cocinar. Y además el calor de la gente, sobre todo en el interior del país, yo por mi trabajo lo he podido comprobar a través de los años. Y ahora con mucha más razón, pues cada lugar que conoces, la gente es súper cariñosa, siempre te recibe de la mejor manera. Más ahora, por el tiempo que pasamos, yo creo que existe además esa alegría de querer mostrar lo suyo y que se vea a través de las pantallas de Descubre el Perú. Y la hospitalidad es única y ponen todo en mesa para que lo pueda ver la gente, para que se enamore y vaya. Y sobre todo de esa manera estamos contribuyendo al turismo, que se reactive el turismo en nuestro país. Exactamente. Que es tan necesario, ¿verdad? Por supuesto, ahora nuestro eslogan es reactivemos el turismo. Ahí está. Y es lo que estamos haciendo, de verdad que estamos muy, muy felices. En realidad es una lucha constante porque cada viaje, tú sabes que uno tiene que cuidar la línea y de verdad que todo lo que te ponen en mesa... Yo no me aguantaría, ¿eh? Yo no me aguanto lo que me pongan y yo misma soy. Yo estoy en una lucha constante ahí con producción, por favor, digo, después de mostrar los platos, yo digo, retírenlos. Porque además tan delicioso que se puede comer. Ay, no, yo para llevar, porque si no me entro aquí me lo termino en casa, no hay de otra. Por supuesto. Gerardo, tú eres la persona idónea, ideal para poder ayudarnos con este tema. Justamente ahora que queremos reactivar el turismo, por ahí que queremos hacer un viaje, no necesariamente tan largo, pero sí queremos ir con toda la familia. En este caso, ¿qué opciones nos das si quieres hacer un viaje con niños, con la familia, ir todos completos? ¿Qué nos recomiendas? Mira, yo creo que es importantísimo, pues, de pronto en el almuerzo familiar, conversar. Y es importante, sobre todo si tienes niños, conversar con ellos, ¿no? ¿Cuál es el gusto en común, de pronto? Si es playa o si es selva. De pronto selva o quieren conocer algo de sierra. El clima también que van a tener, ¿no? De pronto quieren solcito o están dispuestas a soportar un poquito de frío, ir bien abrigados. Entonces, definir y ponerse de acuerdo entre todos para que nadie esté a disgusto, ¿no? Para que todos puedan disfrutar el viaje. Luego de ello, pues, tenemos todas las opciones que además lo pueden ver. Tenemos los programas que pueden verlos a través de la página de YouTube. Justamente, Guarán que acabamos de ver. O sea, Guarán es un buen destino para ir en familia. Se come delicioso. Y cerquísima, por supuesto. Y pueden conocer, pueden disfrutar además con los niños. Hay actividades que se pueden realizar en el lugar. Que pueden compartir todos juntos. Hay deportes también. Por supuesto. En todos lugares tú encuentras deportes de aventura también. Y ya, y si somos pareja de a dos, queremos irnos a disfrutar un poco romántico, un poco de deporte. Que estemos ahí melosos. Una estapada romántica, ¿qué nos recomiendas? Yo creo que cuando se trata de pareja, lo importante, obviamente, es definir el lugar. Pero yo creo que es divertidísimo el pasar aventuras nuevas. No solamente ir a lugares clásicos de pronto que tú conoces y has escuchado. Sino, oye, vamos a buscar un destino que sea poco conocido, pero que podamos descubrir juntos. Porque eso va a quedar como una experiencia. Por ejemplo, de los que tú has recorrido en pareja, ¿con quién te gustaría ir? O ¿a cuál te gustaría ir? ¿Con quién te gustaría ir, digo yo? ¿A cuál te gustaría ir en pareja? Yo en pareja no he recorrido, casi siempre he viajado con mi madre. Pero bueno, digamos que hay lugares muy bonitos. A mí me gustó mucho Cajamarca, por ejemplo. Es un lugar que desde que yo recorrí, porque además llegué en bus, desde que vi el cielo, las montañas, el ambiente, la energía. Es creo que del Perú uno de los lugares que más me ha gustado. Que además es donde grabé mi primera novela, mis primeras escenas, que fue Que Buena Raza, que la gente recuerda muchísimo. Y el público ahí es muy cariñoso, porque recuerda mucho la historia también. Se tienen muy buenos recuerdos de ella, te encanta. Por supuesto, sí. Además, mi abuelo era de Celendín. Ah, mira, de Celendín. Sí, era Cajamarquino. Así que también, pues, por ahí la sangre. Te llama, ojalá, ojalá. Pero, Gerardo, de alguna manera, cuando uno dice, ya hay que viajar, a veces los planes ni siquiera se concretan. Por ahí que se bajan los pasajeros del bus en el camino. O también porque pensamos que vamos a gastar muchísimo dinero y por ahí que estamos un poquito agujas, no hay mucho. ¿Necesariamente tiene que ser así de caro viajar o como nos lo imaginamos? Por supuesto que no. Acabamos de verlo con Guaral, pero, por ejemplo, te anuncio que para la próxima semana vamos a estar en Asia y Punta Hermosa, que es un destino súper cerca al sur. Hablando, pues, de presupuesto bajo, de pronto no tienes tiempo, solamente un fin de semana donde no puedes perder demasiado tiempo viajando por horas o tampoco puedes pagarte un pasaje en avión. Claro. Si tienes movilidad te vas, también hay que puedes ir en bus y llegas súper rápido y disfrutas de todo un itinerario que vas a encontrar de todo. Como dice el eslogan del programa, historia, cultura, gastronomía, deportes y aventura y mucho más. Todo lo puedes encontrar en un destino cercano, como está en el próximo programa, que es Asia, que van a disfrutar muchísimo. Hemos compartido ahí muchísimo. No quiero adelantar mucho porque la producción... No adelantes, no adelantes, porque si no van a decir Perú... Bueno, Guaral sí, porque ya lo acabamos de ver y podemos conversarlo. Ustedes tienen que saber que Gerardo Zamora está justo antes del día con Willax. Exacto. Entonces, estamos conectaditos. Me gustaría que, por favor, invites a todo el público que te acompañe sábado a sábado, porque los destinos son increíbles. Por supuesto. Quiero invitar nuevamente a todo el público de Willax a que se conecte a la señal de Descubre el Perú todos los sábados a las 2 de la tarde. Ya saben que estamos en Instagram como Descubre-elperú y Descubre el Perú en Facebook para que estén atentos a las novedades, a los avances del programa que vamos a lanzar cada semana. Y, bueno, a mí me pueden encontrar como Gerardo Zamora Oficial también, que voy a estar posteando gotitos de los viajes, de los detrás de cámara. La gente que ve el video o la gente que ve el programa y te etiqueta también lo está reposteando. Por supuesto. Siempre reposteo. Todas las historias en las que me etiquetan están reposteadas. Así que, por favor. Además, me encanta porque a veces yo digo, oye, no tomé foto de tal lugar y ahí me etiquetan y entonces tengo el recuerdo. Ahí tienes el recuerdo. Por supuesto. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a ti, Andrea. Ya quería tenerte aquí. Decía, ¿cuándo va a volver Gerardo? Ya lo tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y desde la casa, por supuesto. Vamos a continuar. Y ahora que ustedes saben que Melcochita es un hombre que se ha reinventado siempre y a sus 84 años es el nuevo emprendedor. El rey de las pollerías es ahora. Vamos a verlo. Hermano, tengo hambre. Ya son las 4 de la tarde y no hemos almorzado. ¿Tú no tienes hambre? Esa voz. Tío Melcocha, ¿cómo estás? Papos, hermanito. Por fin la pollería me han contado. Claro, hermano. Pueden pasar. ¿Cuántos años tiene Melcocha ya? 85. 85 y bien parado, tío. Bien parado. Soy del año 1936, 17 de septiembre. Los años pasan y tú sigues en pie haciendo reír a toda la gente, a todos los peruanos. Por supuesto, me adapto a todos los tiempos. Porque hay artistas que dicen no, yo que voy a hacer esa vaina porque uno se debe al público. El Cochita nació porque Ferrando... Cochita, entonces, ¿qué tal si preparamos un rico podito a la brasa? Ya, hermano, ¿por qué no? Me liberé, me liberé. Gracias. Y ya nos introducimos a la cocina de Gran del Cochita. Viendo las papitas, tú eres el encargado. Papitas ya hechas ya porque son papas cerradas al paladar de la gente que viene acá. ¿Cuál es el secreto para que las papas salgan doraditas? El truco está en reposar un poco, caídas y salidas y ya salen así doraditas. ¿Y cuál es el proceso del pollo a la brasa? Bueno, acá está... Uy, ya se lo chorearon. Hermano, ¿cómo es trabajar con Melcochita? No, definitivamente es súper entretenido que hace que obviamente la jornada laboral sea a uno, ¿no? No vayan, no comen, no compren, ya saben. Pero ponle un chaplín al hombre. No te le penas al señor zapallo con camisa. ¿Y acá un chaplín? Melón con guantes. ¡No toman! Bueno, muchachos, yo estoy viendo, déjenme trabajar y después comenzamos. Y no se olviden de venir acá a granja chica de Melcochita que nos salimos. ¡Aprr! ¡No venga! ¡No vayas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por supuesto! ¡Claramente sí! Mi tío Melcochita de verdad que lo da todo a sus 84 años es dándole duro al trabajo, a la pollería. Ya saben que si quieren comer rico tienen que llamarlo. Ahora vamos a agradecer a quien sábado a sábado se encarga de engreir a nuestros invitados. Dunkin Donuts, muchísimas gracias. Ya saben que pueden visitarlos en sus 49 locales o pueden hacer sus pedidos por sus aplicativos favoritos. Ahora sí, la música arriba llegó el momento de agradecer a quien se encarga de hacernos bailar sábado a sábado. Mi DJ favorito, DJ MVC. ¡Ey! ¡Dale duro! ¡Ay, ay, ay! Como tiene que ser ya saben que si quieren tener la mejor música en su casa. ¡Uuuh! ¡Ay, ay! Ya es sábado, tenemos que disfrutar. Miren los redes sociales, aquí están en pantalla, pueden contactarnos, ustedes pueden decirle Luis, ponle la música por favor en mi rebu virtual y él lo hace. Como tiene que ser cada quien en su casita, por favor. Muchísimas gracias, DJ MVC. Y ahora, por supuesto, tengo que agradecer boda, salón y spa. Muchísimas gracias por el cabello, el maquillaje, sábado a sábado. ¡Impecable! Muchos me preguntan por el color de mi cabello, ellos se encargan desde hace muchísimos años de hacerlo. Muchísimas gracias, Maribel Abarca, Carlita y Sharon que vienen hasta acá a atenderme. Y la ropa, Bornas Party. Muchísimas gracias, siempre divina. Impecable, por supuesto, el outfit, lindísimo, una salda tubo blanca, maravillosa. La blusa también, realmente gracias por vestirme el sábado a sábado. Y de esta manera nos despedimos, esperamos que se hayan divertido. Disfruten en su casa, disfruten el tiempo, en familia y desde ya. Mucha calma y mucha paz. ¡Chau, chau!